¿Estás en embarazo y no sabes si puedes tener intimidad con tu pareja? Como hombre, también quieres, pero te da miedo. De pronto no sabes si lo más recomendable es en el primer trimestre, o en el segundo, o en el último. O definitivamente la sexualidad en el embarazo, mejor dejémoslo para después. Si tienes todas estas dudas, entonces... ¡Estás en apuros! Estamos en apuros y hoy hablaremos sobre el sexo y el embarazo, el sexo en el embarazo. ¿Y por qué tocamos este tema, Luis? Porque como pareja es muy fácil antes del embarazo. Porque claro, hablemos de cómo vamos a hacer la tarea, cómo vamos a hacer a los hijos, pongámonos en práctica. Y luego uno, cuando ya se tienen los hijos, pues uno dice, bueno, ¿y cuándo será el día que podremos estar otra vez de nuevo? ¿Cuándo podemos retomar? Pero pocas veces se habla cuando surge ese deseo, esa líbido se levanta en medio de la gestación, en medio del embarazo. Así es, Juanpa, y yo creo que es que tanto los cambios se presentan en la mujer como en el hombre, así como nosotros entramos. Porque de pronto tenemos ganas, pero en ese primer trimestre, las náuseas, las ganas de dormir todo el día. En fin, tantos cambios en nuestro cuerpo y en nuestro estado de ánimo que decimos, ¡ay, tengo ganas, pero no! Mejor no, y en el hombre también ciertos cambios se presentan que inclusive les da miedo de pronto porque le puedo hacer daño al bebé. Es que están los temores de ambos porque digamos que no es la costumbre, o sea, no es la forma adecuada o cotidiana en la que se lleva a cabo este encuentro íntimo. Entonces son muchas las dudas que surgen en medio de la pareja y es por eso que hoy en Apuros tendremos la compañía de dos personajes que nos aportarán desde sus profesiones de una manera muy especial. Un ginecólogo y una sexóloga. Esto va a estar muy interesante, así que los invitamos a que se queden ahí conectados con Telemedellín, con nuestro programa En Apuros. Y si quieren nos pueden escribir también a nuestra línea de WhatsApp 304-598-9068 para que nos pregunten ahí de pronto si tienen algunas inquietudes, si de pronto alguna mamá o algún papá que esté pasando por esta situación y diga, bueno, ¿qué pasa si se presenta esta situación con mi mujer en este momento? Y yo de verdad tengo muchas ganas. ¿Cómo podemos solucionar este tema, Juanpa? Así es, ahí está entonces la línea de WhatsApp. Y si quieren ser parte de nuestra tribu en la que compartimos noticias, el tema del día, hacemos concursos y demás, ahí simplemente nos dejan el mensajito por WhatsApp, quiero pertenecer en la tribu y nos volvemos amigos. Así es, así como Luisa Fernanda que nos va a presentar en Así Somos, amigos a su amigo Max. Mi nombre es Luisa Fernanda Fernández Pastrana. Yo lo que hago es en las mañanas estudiar y en las tardes ensayar música. Desde pequeñita me ha gustado la música, no solo toco clarinete, también toco piano, flauta dulce y más o menos guitarra. Tengo una mascota y me encanta mucho. ¿Qué te pasa, Max? Max, desde chiquitico mi papá lo trajo y se ponía a jugar y se empezó a experimentar toda la casa. Y empezó a orinarse. Para mí, mi perro es algo muy importante porque un amigo es la persona que te quiere tal como eres, que no te exige nada, que te ayuda, que está contigo en los momentos buenos y malos. ¿Eres hermoso? No, por eso Max significa amigos. ¿Por qué estás así? ¿Qué te comiste? Hay amistades tanto buenas como malas, pero si tú sabes escoger a tus amigos, te van a enseñar y te van a apoyar en lo que tú quieres. Un amigo para mí es lo mejor que puede ganar uno. Toma uno, acción. Creativo. Fuerte. Inseparable. Familia. A jugar. Así somos. Qué rico compartir y disfrutar estos momentos de amistad y amigos, los hay de todas maneras, de todas formas. Y ahí teníamos entonces a Luisa compartiendo con su amigo Maxi. Y hoy en La Papañalera les tengo una sorpresa. ¿Quieren saber de qué se trata? Claro que sí. Aquí tenemos nuestra sección, La Papañalera. En La Papañalera siempre tenemos sorpresas. ¿Por qué se llama La Papañalera? Porque si usted se detalla siempre cuando está la familia con los hijos, ¿quién es el que carga la pañalera? El papá. El papá. Entonces, como corresponde, hoy les traigo una actividad. Adivina pues, Luis. ¿Experimento, manualidad o dinámica? Manualidad. Manualidad mezclada con dinámica. Muy bien. Vamos a ver entonces cómo están mis dotes de manualidad hoy, a ver si esto nos resulta. Y es muy sencillo lo que vamos a realizar. Para esto necesitamos un recipiente. Yo cogí el tarro de la leche porque como padres debemos ser expertos recicladores. Entonces, yo no quería que este tarro, pues, botarlo así como así. Entonces, lo traje para reciclarlo en esta actividad. Nuestra herramienta, el toro totó. Toro totó. Toro totó, totó. Y vamos a ver entonces para qué nos sirve el toro totó. Yo traje el toro totó, pero aplica termos, tarritos o lo que sea. Ahorita te voy a hacer una pregunta de dónde salió el toro totó. Porque es que yo no lo había escuchado y lo aprendí aquí contigo. Ah, bueno. Ahorita me cuento. Ahorita les cuento. La cinta enmascarar, que es fundamental. Esta cinta nunca nos puede faltar. Recordemos que con ella se hace la televisión. Y hilo, pita, nylon, cabulla, lo que sea que sirva para arrastrar nuestro elemento. Y sobre todo, esto. Una fruta. Esta es una actividad para que nuestros hijos vean que la comida es algo divertido. O sea, que se puede jugar y que no es algo aburrido solamente sentarse a la mesa. Entonces, lo que vamos a hacer es muy sencillo. Vamos a coger un extremo de la pita, de la cabulla, de la tira que tenemos. Y se la vamos a poner a nuestro recipiente. Y para que todo sea más rápido, pues, para eso utilizamos nuestra cinta de enmascarar. Entonces, pongo acá la cinta con la pita y listo. Esto es lo que yo necesito por ahora, tenerla ahí. Y en el otro extremo, yo voy a poner el toro totó, el termo, el vaso. O sea, algo que me sirva para enrollar. Y aquí lo tengo. Y la fruta o el alimento que le quiero dar a mi hijo, lo voy a poner en el recipiente. Esto es más interesante si lo hacemos entre los dos. Como que tú tuvieras también tu herramienta y yo la mía. Y vamos a hacer una competencia, una carrera de quién llega más rápido. Pero aquí por cuestiones de bioseguridad, pues, tengo que hacerlo yo solito. Así que, entonces, ¿qué nos espera? Pues, voy a poner el tarro por acá. Y yo me voy a estirar. Ya te encuentras en la pita. Y es muy sencillo. Me hago a la distancia que me quiero hacer. Y decimos, a sus marcas, listos, fuera. Entonces, uno empieza a enrollar, 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 enrollar. Y vamos, ¿quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? Se acaba el tiempo. Y será que el tarro llegará a cumplir, entonces, su cometido. Ahí viene la fruta. Ahí viene la fruta. Entonces, como padres, tenemos que incentivar la carrera. La carrera de las frutas, de los alimentos. Y apenas llega la fruta. ¿Quién se la come primero? Por ejemplo. Se la come primero el que ganó. Pero de pronto, si de pronto es uno de nuestros hijos, también es motivarlos a que así llegue de último. Hay que comernos la fruta, Juanpa. Exacto. La cuestión es hacer que sea un momento divertido, entretenido. Y así, entonces, podemos hacer que ellos se gocen ese momento que puede ser a veces muy difícil. Porque de pronto no quieren comer. Pero con el juego les sacamos sonrisas, los entretenemos. Y ya después hasta la añadidura, que es compartir ese tiempo de fruta, pues ya se la comen. Juanpa, me encanta definitivamente esta sección y todo lo que nos trae, siempre, siempre nos enseña cosas nuevas. Ajá, aquí estamos, es para aprender. Y hoy, entonces, aprenderemos sobre el sexo en medio de la gestación. Así es, Juanpa. Y tendremos, nuevamente le recordamos, un ginecólogo y una sexóloga para tratar este tema después de estos mensajes institucionales. Ya regresamos con En Apuros. Estamos en Apuros y hoy el apuro es el sexo en el embarazo. Porque son muchas las dudas que nos invaden cómo hacer, cómo proceder, será que si es bueno, será que si se puede, cuándo se puede, hasta cuándo se puede. Cuándo se puede, cuáles son las mejores maneras de poder tener intimidad. Son muchas las dudas que nos invaden al respecto. Pero como siempre, Juanpa, si nos encanta tener invitados aquí en Apuros, porque nosotros somos padres que venimos acá a compartir conocimiento desde nuestras experiencias, pero desde la especialidad, desde las personas ya preparadas, siempre tenemos a alguien para que no solamente nos enseñe a nosotros, sino a todos esos televidentes que se conectan con nosotros. Y hoy tenemos a un invitado muy especial, ginecólogo especialista en medicina reproductiva, y él es Walter Emilio Osorio Ramírez. Bienvenido a En Apuros. Walter, ¿cómo estás? Luis y Juanpa, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y espero que este ratico que podamos compartir le ayude a muchas personas a tener una sexualidad más tranquila durante el embarazo. Esa es la idea. Así es, esa es la idea, Walter, qué rico que nos estés acompañando. Y la pregunta, pues, que uno diría que sería como la que más le invadí a uno es, ¿se puede tener relaciones sexuales en medio del embarazo? Es una pregunta supremamente frecuente en la consulta ginecológica y de obstetricia, y la respuesta rotunda es sí. En realidad, el sexo es seguro durante todas las etapas de un embarazo normal. Y para eso, y para saber si uno puede tener o no relaciones sexuales durante el embarazo, es necesario definir eso que yo acabo de decir como embarazo normal. Entonces, si un embarazo no está transcurriendo con sangrados vaginales, con amenaza de aborto, con amenaza de parto prematuro, con alguna enfermedad que lo ponga en peligro, no hay razón para interrumpir la intimidad de la pareja y para dejar de tener relaciones sexuales durante el embarazo. La clave es tener siempre una buena sexualidad durante cualquier etapa de la vida, es tener una comunicación abierta y efectiva con la pareja. La comunicación es esencial y fundamental precisamente para no irrumpir abruptamente en la otra persona, porque puede haber inseguridad, temor y muchas sensaciones al respecto. Así es, Juanpa. Walter, a mí se me acaba de venir una duda y no sé si de pronto yo en mi primer trimestre la tendría, pero tú dices que entonces es cuando tenemos un embarazo normal. Pero en ese primer trimestre, digamos que estamos apenas entrando en todo el proceso de la gestación, todavía no sabemos si se vienen otros riesgos, si de verdad vamos a tener un embarazo normal. ¿Cómo saber si de pronto en ese primer trimestre no vamos a tener problema de tener una relación sexual con nuestra pareja? Eso que tú acabas de decir es supremamente importante, porque asimismo el apetito sexual y muchos otros aspectos de la sexualidad cambian dependiendo de la etapa del embarazo que se está viviendo. Entonces, el primer trimestre es caracterizado por un influjo hormonal al que el cuerpo de la mujer no está acostumbrado. Hay una serie de cambios en las emociones, en las hormonas, hay temor de que el embarazo pueda salir lastimado porque el primer trimestre del embarazo es una etapa muy frágil para el embarazo. Entonces, en general, la mujer en general no está muy dispuesta durante ese primer trimestre del embarazo a tener relaciones sexuales, lo mismo que los hombres. Los hombres también van a tener un montón de sentimientos encontrados porque están aterrizando la idea de que van a ser papás, de que eso viene con responsabilidades, de que tienen que cuidar a su esposa, de que tienen que velar por su familia. Y muchas cosas que quedan en el ambiente y que pueden hacer que la sexualidad pase a un segundo plano. Lo más importante, como lo dije, es tener una comunicación con la pareja que le permita a uno estar abierto a lo que la otra persona está pensando para no forzar las cosas y para que la sexualidad se dé de una manera tranquila y espontánea. Muy bien. Walter, ¿cuándo se debe evitar tener entonces las relaciones? ¿Cuáles son ya las señales donde es mejor ya esperar y hasta nueva orden que nos diga nuestro ginecólogo o definitivamente cuando ya después de que nazca? Sí, entonces hay unas contraindicaciones absolutas para tener relaciones sexuales en el embarazo y no es porque haya estudios clínicos que hayan definido esto así a ciencia cierta, sino que son más bien decisiones arbitrarias de las grandes sociedades de medicina reproductiva o de perinatología que velan por la seguridad del embarazo porque no podemos hacer estudios clínicos en muchos escenarios del embarazo. Entonces, una paciente cuando está sangrando, ningún sangrado es normal durante el embarazo y sabemos que las relaciones sexuales, básicamente el coito, pueden empeorar cualquier sangrado durante el embarazo. Lo mismo que si la mujer está teniendo pérdida de líquido anormal durante el embarazo porque puede ser una ruptura de membranas ovulares. También cuando las mujeres tienen antecedentes de parto prematuro porque sabemos que los fluidos seminales pueden tener algunas sustancias que pueden precipitar un trabajo de parto en una paciente que tiene un cuello de la matriz predispuesto a esto. También cuando la placenta está en contacto con el orificio de salida del cuello de la matriz, la placenta es un órgano muy especial porque comunica a la madre con el bebé y es la que provee a los bebés de toda la alimentación, oxígeno y nutrientes. Y si la placenta está cercana al cervix puede estar en un sitio al que no está muy bien adherida y puede desprenderse muy fácilmente, sea parcial o totalmente y por eso las relaciones sexuales pueden ser peligrosas en este escenario. Y básicamente eso. También cuando tienen infecciones, también cuando tienen infecciones que las pueden predisponer también a un parto prematuro. Si tenemos relaciones sexuales en ese momento podemos sumar factores y precipitar un parto prematuro. Bueno, eso último que nos compartes como mujer, siempre, inclusive en el embarazo, en lo que he leído, que se presentan mucho esas infecciones. Entonces lo importante es esperar, inclusive mientras se toma entonces el medicamento para estas infecciones y por esos días no tener relaciones sexuales. Lo más importante es que cualquier mujer que esté en embarazo tenga dos aliados siempre durante el embarazo, dos aliados muy importantes. El primero es la pareja, lógicamente. Y con la pareja me refiero no solo a la pareja hombre, porque también tenemos hoy en día y muy frecuentemente parejas de mujeres, ¿cierto? Y recordemos que la sexualidad no solo es las relaciones coitales, también existen otro tipo de estimulaciones y otro tipo de sexualidad entre las parejas gays. Entonces, lo importante es tener ese aliado, la pareja, primero que todo, para tener una comunicación abierta y efectiva. Y lo segundo, tener un ginecólogo que la esté acompañando durante su proceso. Y muy importante tener en cuenta que la mujer no tiene por qué tomar decisiones durante su embarazo que sean inseguras. Es decir, yo soy una paciente embarazada, ¿por qué saber que una cosa es buena o mala para mi embarazo? Para eso tengo que tener una persona que me guíe y a quien yo le pueda hacer mis preguntas abiertamente y me ayude a tomar buenas decisiones. La mujer no tiene por qué correr con la responsabilidad de tomar decisiones de cuando es bueno una cosa u otra para su embarazo. Muy importante. Perfecto, importantísimo. Claro está. Qué buena recomendación, Walter, para que esto quede muy claro. Porque puede ser mucha la presión que la mujer siente. O sea, ya el hecho de estar en embarazo puede significar algo muy importante en ella. Porque le está cambiando el cuerpo, la mente, todo. Y para recibir presiones externas, tomar decisiones, eso puede ser algo muy complicado para ellas. Yo quisiera saber, Walter, con respecto al estar entonces en intimidad, si ya de pronto en los últimos meses las estimulaciones físicas pueden estimular a que se acelere un poquito el parto. Sí, conforme el embarazo avanza en su edad, es decir, cuando se acerca al término del embarazo, los tejidos, digamos, el tejido, o sea, los órganos sexuales internos, el útero, el cuello de la matriz y eso se van haciendo más sensibles y van teniendo una serie de cambios que hacen a la mujer más susceptible a unos estímulos externos. Por ejemplo, la penetración con el pene o, por ejemplo, el fluido seminal que tiene, como había dicho, ahorita, algunas sustan, pueden ayudar a precipitar el trabajo de parto. De hecho, tener relaciones sexuales al final del embarazo, cuando ya el embarazo cumplió su edad gestacional de término, es una de las recomendaciones que muy frecuente le hacemos a las mujeres porque nos ayudan a desencadenar ese estímulo para iniciar el trabajo de parto y no necesitar un estímulo de un medicamento como la oxitocina o como algunos otros tipos de medicamentos que utilizamos para desencadenar el trabajo de parto. Digamos que este es el medicamento natural. El medicamento natural. Es el natural, sí, señor. Walter, de pronto algo que nos quieras compartir, que tú ves con mucha frecuencia que llegan a tu consultorio parejas diciendo, es que, doctor, no sabemos de verdad cómo hacer con esta situación. De pronto mi esposa está presentando esto, yo tengo estos miedos. Algo que nos quieras compartir a nosotros y a todos los televidentes que de pronto aquí no hayamos tocado, pero que tú lo ves. Esto es súper frecuente. Hay un miedo muy frecuente que tienen casi todas las parejas que están en el embarazo y este miedo representa la causa de que la mayoría de ellas dejen de tener intimidad durante el embarazo y es hacerle daño al bebé. Es decir, si yo tengo una penetración con mi esposa o si mi esposa tiene un orgasmo o si todo lo que hacemos durante la intimidad, esto puede tener un impacto importante en nuestro bebé. Ese es uno de los grandes temores de las parejas. Y el mensaje claro que hay que transmitirles es que el bebé está protegido por una serie de tejidos y capas que lo mantienen aislado del trauma externo que puede llegar a sufrir o el miedo que tienen los padres de causarle y no está aislado de las emociones de la mamá. Entonces una mamá que está feliz, que está tranquila, que acaba de tener un orgasmo, que está relajada, que se siente amada por su esposo, que se siente feliz y que se siente plena después de una relación sexual, le va a transmitir buenas emociones a su bebé y eso lo va a interpretar el bebé también de una buena manera. Y definitivamente el coito, la penetración y otro tipo de estímulos que tenga la persona no van a... No tienen por qué desencadenar ningún trauma en el bebé ni nada que a la pareja le tenga que preocupar. Bueno, hay una cosa muy importante y es que la mayoría de las mujeres buscan respuestas a estas dudas en los medios y no con su médico. Hay una estadística muy importante de un estudio que dice que 70% de las pacientes buscan respuestas en Google y que solamente el 30% de ellas consultan con su médico cosas que tengan que ver con las relaciones sexuales durante el embarazo. Entonces la invitación es tengan ese aliado como presente siempre para que les ayude a tomar decisiones y para que las guíe en ese proceso y no tengan susto de preguntarle al ginecólogo cosas relacionadas con el sexo. O sea, eso es una cosa supremamente frecuente en nuestra consulta. A eso nos dedicamos nosotros y eso es lo que vemos todos los días en nuestra consulta. Entonces, aunque sea un tema tabú en algunos escenarios, para nosotros es una cosa completamente natural. Así es. Tener respuestas y preguntas sobre este tipo. Tenemos que perder el miedo y sonrojémonos, pero es mejor consultar y por eso es que en Apuros hoy quisimos tocar este tema para que nos animemos, consultemos, no tomemos decisiones a la alijía, no caigamos bajo presiones y pues porque todo lo que está en las redes, sí, genial, pero qué tan cierto, qué tan veraz, qué tan buenas fuentes son de las que nos estamos alimentando. Walter, el tiempo de entrevista virtual es muy corto. Quisiéramos terminar esta entrevista con un consejo, algo que tú le puedas dar a las parejas que tienen dudas o algo desde tu experiencia. ¿Qué consejo les das respecto a este tema? No, el consejo yo creo que es reiterar lo que yo ya les dije y es no tomen decisiones ustedes, no se hagan responsables de tomar decisiones apresuradas o decisiones basadas en información incompleta. Es muy importante que confíen siempre en su pareja, que tengan una comunicación efectiva con ella y tengan una comunicación efectiva con su ginecólogo para que les ayude en la toma de esas decisiones. Maravilloso, Walter, gracias por acompañarnos. ¿Dónde te pueden encontrar todos los televidentes? No sé, una cuenta de Instagram, de Facebook o de pronto algún número telefónico que nos quieras compartir aquí. Sí, claro, en mi cuenta de Instagram están todos mis datos, incluso el WhatsApp para que me chaten con toda tranquilidad. La cuenta de WhatsApp es DR Walter Osorio y trabajo en la clínica INSER. Allá ejerzo mi profesión como especialista en medicina reproductiva. Entonces, bienvenidas a todas las preguntas que tengan y todo lo que podamos resolver. Estoy para ayudarlos. Muy bien, Walter, muchísimas gracias. Un abrazo, Walter. Una última, antes de que él se nos despida, porque es algo muy particular con respecto a la nota que viene a continuación. Walter, hay una excusa que en las parejas se presenta cuando uno de los dos no quiere tener relaciones y dicen ¡Ay, es que me duele mucho la cabeza! Estoy cansado. Estoy cansado, me duele mucho la cabeza. ¿Es que una aspirina sí puede ayudar a prevenir esos dolores o a mitigarlos? La mejor aspirina es conversar con la pareja. Es la mejor aspirina para todos los males. Hay que conversar, hay que hablar mucho con la pareja. Pero una con una aspirina no lo va a solucionar. Maravilloso consejo, Walter. Un abrazo muy grande y gracias de verdad por acompañarnos. Muy bien. Y le preguntamos a Walter por la aspirina, pero él ya nos dio la mejor respuesta y es la comunicación, hablar las cosas, ser claros, ser directos. Y sí, no, no quiero por esto, o sea, sin excusas. Y tocamos el tema de la aspirina porque la ciencia nos cambió, nos presenta cómo esta pequeña pastillita ha cambiado nuestro mundo. Aquí está. Hola, soy Emiliana Lucrecia, la científica. Adoro los libros, el conocimiento y la ciencia. Hoy fui de excursión y estuve caminando bajo el sol por mucho rato. Ay, eso me produjo un terrible dolor de cabeza. Pero no duró mucho tiempo porque me tomé una pastilla de ácido acetilsalicílico, mejor conocido como aspirina. Este medicamento es muy popular porque posee un efecto analgésico que sirve para aliviar dolores musculares y de cabeza, bajar la fiebre y es muy efectivo para el cuidado del corazón. Su uso se remonta al siglo XVIII en Inglaterra y su activo fue encontrado en las hojas y corteza del árbol de sauce y fue nombrado como ácido salicílico. Pero en esa época sabía muy amargo y era demasiado irritante para el estómago. Varios químicos intentaron neutralizar el ácido, pero no obtuvieron los resultados esperados hasta que el químico francés Charles Gerhardt hizo reaccionar el salicilato de sodio con cloruro de acetilo y así obtuvo el conocido ácido acetilsalicílico, el cual era menos agresivo para el estómago y conservaba su efecto analgésico sin perder sus propiedades. Aunque esto fue un gran descubrimiento, Gerhardt solo lo reportó como una curiosidad de laboratorio, ya que no creyó que su descubrimiento tuviera una aplicación práctica. ¿Qué equivocado estaba, verdad? Pero en 1899 el químico alemán Felix Hoffmann halló el reporte y después de varias evaluaciones decidió probarlo con su padre que sufría de artritis. Al ver el exitoso resultado convenció a la empresa donde trabajaba, Friedrich Bayer y compañía, de hacer producción industrial. En ese mismo año ya se comercializaba con el nombre de aspirina y fue el primer medicamento que se vendió en forma de pastilla. Nos vemos en el próximo programa. Y en la ciencia nos cambió Emiliana Lucrecia siempre dándonos daticos tan interesantes como la aspirina, la primera pastilla que tuvimos, Juan. Imagínate, una que recomiendan que se debe tomar hasta diario para evitar ataques cardíacos. Pero bueno, hay que recordar que la mejor aspirina, la mejor pastillita para esos días de gestación o esos momentos intensos con nuestra pareja es la comunicación y el amor. Así es, así es. Y para complementar este tema sobre el sexo en el embarazo, tenemos una segunda invitada. Ella es sexóloga Ana Sofía Giraldo, que nos va también a sacar de muchas dudas y tabúes que se generan respecto a este tema. Ana Sofía, bienvenida a En Apuros. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Qué rico estar acá. Aquí aprendiendo bastante, bastante. Y pues ya contigo, teniendo en cuenta las recomendaciones que nos hizo Walter, nuestro ginecólogo invitado, pues hablar con respecto a algunas cosas que se presentan específicamente en la líbido, que se puede o despertar o adormecer. ¿Qué puede pasar en el embarazo, en la pareja? Frente a eso. Efectivamente, en el lado femenino podemos ver muchas veces como un aumento muy alto del deseo sexual femenino, lo cual yo siempre les digo a los hombres, aprovechen. Aprovechen que eso no suena todos los días. Sí, total. Pero también hay mujeres en las cuales no se les mueve la aguja para nada. Es decir, no se despierta o se incentiva su deseo sexual, sino que simplemente se queda igual plano. O sea, ni fu ni fa, o sea, se quedan como están. Y eso también puede suceder. O sea, que no creamos que necesariamente ver una embarazada y es como ya como... Me va a ser tan irregular. Coroné, aquí coronamos en la noche. Sí, sí, sí. Esta es la fácil hoy. No, no, no. No. Lo que sí es que es algo que yo le digo a la gente, las relaciones sexuales nunca están contraindicadas, a menos de que el doctor o la doctora lo diga como tal. O sea, es decir, si no hay una recomendación médica, no hay ningún problema entre las relaciones sexuales. Maravillosa, Ana Sofía, hola, ¿cómo estás? Que no te había saludado. Hola, hola. Yo por aquí quiero que nos compartas cuáles son esos tabús más frecuentes frente a este tema. Bueno, uno de los tabús que más me toca es le voy a hacer daño al bebé con mi bebé, pues con la penetración. Y yo sé como, tranquilo, o sea, el útero hace que el bebé esté muy escondido. O sea, hay un canal vaginal, después viene la entrada del útero, después viene el bebé. O sea, hay demasiados centímetros de por medio como para que usted le pueda hacer daño a un bebé. Por eso digo, a menos de que haya una indicación específica del médico, no hay ningún problema. Entonces, ese es uno típico. Otro típico es el aumento del deseo sexual, que hay veces las mujeres dicen, no, no me dan ganas y punto aparte. Entonces, yo creo que esos dos son los más, más, más grandes y más frecuentes. Puede pasar, perdón, Juan, para que te pise, ¿puede pasar que pase al contrario? O sea, no es la mujer a la que no le da ganas, sino al hombre, el que durante los nueve meses de embarazo dice, no toco a mi mujer. Sí, sí, sí puede pasar. Hay algunos hombres a los que les da miedo y, o sea, le cogen como un terror al asunto, pero la verdad es que yo a veces les digo, pero muchachos, qué pasa, que estamos fallando, a ver, cuéntenme. Pues, y yo creo que, pues, no es como una presión, pues, como por hacerle daño, por el bebé, o por todo lo que te digo, pero es pura y física, pues, como desconocimiento de los alcances que realmente podría tener una penetración en el embarazo, como puede influenciar, pues, y que realmente no tiene ningún problema, si no lo dice el doctor. Muy bien, Ana Sofía, ¿cómo puede la pareja entrar, entonces, en una buena comunicación para que esa líbido se eleve y poder tener contentamiento a ambos? O sea, porque alguno de los dos puede demostrar rechazo, pero de pronto el otro quiere. Entonces, ¿cómo pueden, entre ambos, qué técnicas, qué cosas se pueden hacer como para que ellos puedan, la pareja pueda disfrutar una sexualidad sana en la gestación? Bueno, Juan, yo creo que es importante decir que la masturbación siempre va a ser una opción. Si yo no me siento cómoda porque mi pareja no quiere tener relaciones sexuales y yo tengo un deseo sexual supremamente alto, la masturbación sigue siendo una opción. O sea, el autorotismo, yo creo que lo debemos poner como una parte importante de nuestra vivienda sexual. Eso por un lado. Por el otro lado, creo que hay demasiadas cosas adicionales para hacer. Puede ser masturbación entre los dos, puede ser besos, puede ser abrazos. O sea, hay veces que hay uno que no necesariamente necesita la intimidad como el joito, sino más bien como una expresión de los afectos más allá de simplemente eso. Entonces, yo creo que ampliando un poco como la forma en la que vemos el encuentro sexual también sería una respuesta muy buena si uno de los dos no tiene deseo. Porque no tenga deseo, no significa que no quiera intimidad. Y a través de la intimidad muchas veces se renace el deseo. O sea, que podría ser también esa lavanda. Eso que nos acabas de compartir me encanta porque es que cuando estamos en embarazo, yo creo que todos los días queremos un masajito. Y yo creo que eso hace parte de esa intimidad de la que estamos hablando. Y acá, que no precisamente lleguemos al coite, sino que, ¡ay, qué rico también! Aprovechar, no solamente darle el masaje a la embarazada, sino nosotras también aprovechar y quitarles un poquito ese estrés con el que normalmente están los hombres durante la gestación de nosotras. Total, y no solo eso, sino que, pues, entender. Lo que pasa es que cuando entendemos la sexualidad solamente a través del coito, lo que sucede es que cuando no está el coito, entonces sale la frase, no tenemos sexo hace no sé cuánto tiempo. Entonces yo les digo, a ver, pues ni un besito se da, ni primera base, pues, ni nada, pues, por ahí, por el estilo. No, si nosotros usamos juguetes, no damos sexo, ahora esto, lo otro, lo que sigue, pero no, no tenemos sexo. Y yo soy como, a ver, amigos, por favor, replanteemos el término. Es importante eso, porque finalmente, finalmente lo que tú dices, también entender que esos momentos de intimidad complementan el corazón y lo hacen sentir uno más cerca al otro es algo que es muy importante. También lo que decíamos de la comunicación, puede ser que haya también posiciones sexuales en las cuales la mujer no se sienta cómoda o el hombre no se sienta cómodo o, pues, o la rosa, alguno de la pareja no se sienta cómodo. Entonces me parece importante también cómo determinar que esto sí me está doliendo mucho, hasta acá sí, hasta acá no, porque entonces finalmente si uno o los dos no expresa lo que está sintiendo, para el otro es muy difícil adivinarlo. Muy bien. Frente a eso, pues, ahí ya me surge a mí como una inquietud y es, ¿existe el Kamasutra para embarazadas? Pues yo creo que hay ciertas posiciones importantes cuando embarazadas, donde la barriga no ve, o sea, por ejemplo, el misionero, que es la típica posición del hombre encima de la mujer, no es una de las posiciones como más así, más chéveres, cuando uno tiene el bebé, pues, y está ahí comprimiéndole los pulmones, no, no es como muy buena, diría yo, es que opinar. Hay que buscar las opciones cómodas, donde no se presione la barriguita para ahí sí ya no hacer daño. Tengo los muñecos por allí, pero yo te diría, me parece que la mujer parada, con las manos puestas, ya sea en una mesa o en una cama, y el hombre parado desde atrás, me parece una buena posición porque no molesta como el estómago, y la mujer puede estar tranquila, también en forma de cucharita, también me parece que es una buena posición el hombre desde atrás, si tenemos las piernas cruzadas, pero las barrigas, o sea, lo importante yo diría es que la barriga esté libre. Libre. Sí, es como que no sintamos esa gravedad, ese peso que normalmente se siente, sobre todo en el último trimestre, o en el segundo para algunas, pero que realmente es incómodo, más que de pronto, digamos, es que no soy capaz, sino que es porque, ay no, y además que nos mantenemos muy cansadas, la respiración no es igual. Total, uno es como que le falta, y tiene nada más un tercio de pulmón para poder respirar y hacer todo el tiempo, entonces es un poco complicado, es verdad. Ana Sofía, ¿qué consejos, desde tu experiencia, das entonces a la pareja frente a este tema, de cómo abordarlo, cómo comunicarse, cómo hacer para que ellos puedan tener intimidad sana? Mira, para mí es importante que la gente salga de lo que hablábamos ahora del coito, por ejemplo, hacer una reflexión acerca de los cinco sentidos, o sea, ¿qué es lo que más me erotiza a mí de cada uno de los sentidos que yo tengo? Traer esos estímulos, ponerlos, por ejemplo, como en una hojita, y entonces hacer como cuando nací amigo secreto que envolvía, como ponía un papelito y lo envolvía y lo metía en una bolsa, yo creo que eso que te da, te da la posibilidad de hablar, de decir, esto no lo hemos hecho, voy a hacer, y estoy segura que lo que voy a hacer es lo que tú escribiste que te gusta, da direcciones al otro, permite nuevas fuentes de erotismo, y fuera de eso, nos da como una real conciencia de qué terreno estamos pisando en el otro lado y en el nuestro, entonces a mí cuando hacemos esa perspectiva de los cinco sentidos me parece muy interesante los resultados que salen, y en comunicación, y no pues hablar, hablar de lo que uno ve ahí, entonces yo creo que esas dos técnicas me parecen muy muy buenas para replantearse, y además fortalecen los lazos para llegar al posparto, donde el deseo sexual femenino, ¡mío! ¿Baja? Baja. Ana Sofía, bueno, yo sé que muchos televidentes que están hoy viendo el programa, de pronto son un poquito conservadores, entonces no van a tocar mucho este tema, yo sí quisiera que de pronto tú aprovecharas este espacio para invitarlos a que no vean esto tan mal, a que es importante tener esa sincronización con tu pareja, y sobre todo en el tema de los nueve meses, que a veces las emociones las tenemos a mil por hora, y que de pronto ver que la pareja no te mira, ni te toca, ni un montón de situaciones que se pueden presentar, puede agravar de pronto la relación, entonces yo, a mí sí me gustaría, Juanpa, que aprovechemos este espacio de pronto para esas personas que lo ven de pronto como que, uy no, esto es un tabú, y no tocamos ese espacio, sino que es como lo tradicional. Yo creería que ahí te voy a decir algo, es muy importante a todos los televidentes que nos están viendo, que sepan que la sexualidad es una esfera importante de la vida de cada ser humano, y que más, o sea, si ustedes tienen ciertos, senta moral, o ciertos abusos, ciertas creencias específicas frente a ella, cada cual es libre de tenerla, lo que sí es que van a ver mucho, si estos pensamientos, y estas creencias que ustedes han cargado, los hacen o no felices, y si son o no basadas en algo, ustedes puedan decir, es indestructible, o sea, la base de este concepto es totalmente indestructible, porque esto, esto, y esto, y esto, porque ahí, con esa reflexión, también les hago un llamado, y es a votar lo que no sirve, y a realmente conectarse con lo que sí sirve, y ve, hay veces me dicen los hombres, no, no tengo una erección, se me va a acabar la relación, y yo les digo, pero es que no se trata de eso, es que no soy capaz de dejar de pensar que de tal cosa, yo digo, pues, o acaba con ese pensamiento, y trabaja en acabar con ese pensamiento, o se le acaba su relación, entonces, en este caso, también es como confrontar un poco, lo que no me está haciendo bien, o lo que me está estorbando en mi vida sexual, con mi pareja, pues, porque finalmente, la decisión de vida, fue con esa persona que yo elegí, entonces, yo prefiero elegir a esa persona, sobre los miedos, o las preconcepciones que yo tenga, y dejar de mirarlo como un tabú, es algo que tenemos que hacer. Muy bien, Ana Sofía, ¿cuáles son tus redes? ¿Dónde te podemos seguir para estar más enterados de noticias, cosas, y lo que tú publiques, y tus contenidos? Claro, mira, mis redes son Pink, Secret, Call, como rosado, P-I-N-K, Secret, como secreto, y Call de Colombia, esas son, o Ana S. Giraldo, esa es más facilita, en Instagram, entonces, y la página, es pinksecretonline.com, entonces, esas son las redes, y siempre estoy hablando, pues, de sexualidad sin misterios, y tenemos muchos talleres, y muchas cosas muy chéveres. Ay, Ana Sofía, nos encantó tenerte en apuros, y hablar de este tema, que a veces es de pronto, un poquito complicado, pero que nuestro director, lo propuso, y a mí me encantó. Gracias, de verdad, por hacer parte de esta familia. Tenemos que abordar, todos los temas en apuros, y este es precisamente, uno de los que uno dice, ay, ¿será que lo toco? ¿no lo toco? ¿no lo toco? ¿no lo toco? ¿no hablemos de eso? Pero hay que hablar de todo, porque si no, ¿cómo aprendemos? Así es. Así es. Un abrazo grande. No, pues cuando quieran, me invitan, y aquí vuelvo, feliz de hablarles de todo lo que quieran. ¿Listo? Gracias. Perfecto, Ana Sofía, hasta la próxima. Chao, chao, que estén bien. Y nosotros no nos vamos a unos mensajes institucionales, pero ya regresamos con más de En Apuros. Estás viendo En Apuros. Un niño siempre puede enseñar tres cosas a un adulto. A ponerse contento sin motivo. A estar siempre ocupado con algo. Y a saber exigir con todas sus fuerzas aquello que desea. Paulo Coelho. Y continuamos en Apuros. Hoy hablamos de un tema que fue sexualidad en el embarazo, el sexo en el embarazo. Y ahorita digamos que las parejas que de pronto no quieren quedar en embarazo tienen muchas opciones para evitarlo, ¿cierto? Para no quedar en embarazo. Hay muchos métodos anticonceptivos que nos encontramos ahora, pero resulta que nos encontramos unas curiosidades ciertas, Julio Fils. Exactamente. Y que por eso hoy las queremos compartir. Es que sí son muy particulares estas cosas que se hacían en la antigüedad. Así es. Entonces, encontramos cuatro métodos extraños que usaron en el pasado para evitar los embarazos, Juanpa. ¿Empiezas tú con el primero? Empieza tú con el primero. Listo, empiezo yo. Pesario del bloque. Este se utilizaba como método anticonceptivo hacia finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. En Europa. Esto era un dispositivo incómodo. Yo aquí más o menos les hago el dibujito. Era como en madera. Entonces, empezaba como con una cabecita y luego seguía una argolla. ¡Ay, por Dios! Y eso las mujeres se lo introducían dentro de la vagina y muchas por incomodidad lo expulsaban antes del tiempo, pero normalmente les duraba cuatro días. ¡Ay, por Dios! Un dato de esos que uno dice ¿cómo hacían? En serio, ¿cómo hacían? Y hoy en día ya es una T de cobre chiquita y muchas otras cosas, pero imagínate. Imagínate dolorosísimo. Dolorosísimo. La número dos, la número dos que comparto yo de frente a estas curiosidades era saltar hacia atrás. El ginecólogo griego Soranus recomendaba a las mujeres para que no quedaran embarazadas, entonces que saltaran siete veces hacia atrás y luego estornudaran. Para que así de esa manera todo se moviera por dentro y los fluidos y los líquidos no llegaran a donde tenían que llegar y se evitara el embarazo. Lo más raro era que si uno no tenía ganas de estornudar, entonces, ¿cómo hacían en serio? Tirarse pimienta. Yo a él le ayudaba a Matías, bebecito, cuando tenía muchos moquitos, con un pedacito de papel higiénico y en la puntita le hacía así. Ah, y eso fastidia y hace estornudar, que le molesta el oro aquí en la punta de la nariz. Así es. Ah, por Dios. Testículos de comadreja era otro método y resulta que en Europa durante la Edad Media los testículos de comadreja eran apreciados como anticonceptivos. O sea, la persona que tomara esto, Juanpa, al parecer le servía como anticonceptivo. Ah, no, no era que lo tomara, era simplemente que los tuvieran y simplemente era como de esas cosas que no mantienen la casa y esto me protege o esto no, esto me va a proteger frente a quedar en embarazo, Juanpa. Es muy raro, ¿cierto? No, rarísimo, pero si eso es raro, lo de las comadrejas, las heces de cocodrilo. En el antiguo Egipto utilizaban las heces del cocodrilo, que es un espetido, si ustedes han tenido la oportunidad, yo que estuve por allá en un lodazal con babillas, eso es impresionantemente oloroso, entonces se introducían bolitas de heces de cocodrilo mezcladas con leche para acidificar un poco más el interior de la vagina y así evitar que los espermatozoides llegaran donde tienen que llegar, pero todo lo que tenga que ver con ese, eso es microbiano, bacteriano, inmortal, entonces esta técnica yo creo que era mortífera. Además de, yo creo que funcionaba bien era porque por el olor no se le acercaba al hombre a la mujer, ¿no? O sea, se imagina el olor, ya nadie se acerca. También, también puede ser. Esa yo creo que puede ser la más efectiva. Así es, así que aquí tenían ustedes cuatro curiosidades, cuatro maneras antiguas que se tenían para evitar los embarazos. Esperamos que hoy hayan aprendido de las experiencias de lo que hemos compartido hoy en Apuros frente a el sexo y el embarazo para que seamos muy, muy expresivos comunicativos, conscientes de no tomar las cosas a la ligera, de saber escuchar, de saber investigar y sobre todo frente a cualquier duda consultar siempre al ginecólogo que él mandará la pauta para empezar a actuar. Hoy nos vamos, Juanpa, con un mensaje muy claro y es que tanto el ginecólogo como la sexóloga nos recomendaron fue la comunicación, la buena comunicación con tu pareja es primordial para poder tener, digamos, que un sexo tranquilo y muy llevadero en todo el tema de la gestación, en los nueve meses de gestación, Juanpa. Así es, porque sería muy maluco, muy incómodo que algo tan bonito como es el estar en intimidad, algo tan maravilloso como lo es estar en gestación y tener al bebé, se conviertan en pesadillas solo por cuestiones hormonales, solo por cuestiones de no sabernos comunicar, expresar y manifestar nuestros deseos y que todo se entorpezca y sea impositivo, obligado y no como para saber disfrutar, que aún como lo vimos hoy, no tenemos que llegar a una relación de coito, puede ser la caricia, el masaje, el beso, cosas simples que nos van a permitir disfrutarnos como pareja. Juanpa, ahí que no adivinemos y a todos los televidentes, lo importante es consultar y no dar, pues que no nos dé pena consultar con nuestro ginecólogo, así que hacerle todas las preguntas, esperamos que hayan disfrutado en Apuros hoy, nos vemos en otra oportunidad, nos vemos, chao. Genial, entonces. nos vemos. armas, CC por Antarctica Films Argentina